Cierto día, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, qué hermosa figura la que nos da Jesús. Háganse como niños. Lo cual quiere decir, tengan el espíritu del niño. Porque a pesar de ser viejo, yo puedo ser como un niño, y tú también, y todos. Pero lo importante, nos dice el Señor, no se trata de la edad, no se trata de las facciones, se trata del espíritu del niño. Un niño, por lo regular, es tan alegre. Un niño, por lo regular, está dando siempre sorpresas maravillosas, con su hablar, con su gesticular, con su crecer. Un niño, por lo regular, pronto, pronto, pasa de la rabia a la risa. De la pelea con su compañerito o su compañerita, a aparecer de nuevo, abrazados y sonrientes. Por eso, Señor, danos el espíritu de la infancia, la infancia espiritual, doctrina tan supremamente señalada por Santa Teresita del niño Jesús, cuya memoria ayer celebrábamos. Supliquémosle al Señor nos dé ese gran espíritu, ese gran talante del bien. Y en segundo lugar, dice Jesús, los ángeles están viendo siempre el rostro de Dios, pero a la vez tiene para con nosotros el anuncio y el cuidado. Son como dos fuerzas que tienen los ángeles para con nosotros. Y en la Sagrada Escritura casi siempre aparecen, o anunciando algo maravilloso, o cuidando a quien yace en peligro, o a quien puede cansarse. Pues bien, qué bueno que nosotros, como los ángeles de Dios, agradeciendo al Señor la labor de los ángeles custodios, que nos están siempre cuidando, que nos están siempre protegiendo y alentando, qué bueno que nosotros también, agradeciendo esa presencia de los ángeles divinos, nosotros como ellos, sepamos siempre anunciar el bien y proteger a los que nos rodean. Por eso, no está mal decir, tú eres como un ángel para mí. Hay tantas personas que son tan buenas, que son tan profundamente luminosas, que podemos llamarles ángeles de Dios con nosotros. Porque como los ángeles de Dios, nos dan también a nosotros el cuidado y el mensaje necesario para estar en vía de santidad. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.